Hola, soy Jesús Vázquez y quiero animaros a todos a que este jueves a las 10 de la noche en Telecinco no os perdáis el estreno de... Mira quién salta 2014. Más riesgo, más dificultad, más emoción. Un grupo de famosos que lo vais a flipar. Y sorpresa, sorpresa, sorpresas hasta el final. Va a ser increíble, no os lo perdáis.